Muy bien, señores, estamos en comunicación ahora con el coronel Manuel Lozada, jefe de carretera de la Policía Nacional del Perú. Él está en la región Piura, tengo entendido. ¿Cómo está, coronel? Tengo usted muy buenas tardes. Gusto de saludarlo. Buenas tardes. Solo para aclarar que yo me encuentro en Lima, soy el jefe de carretera. Ah, perdón, perdón. Pero sí, tengo la información, bueno, con relación a la carretera de la jurisdicción de Piura. Yo, gracias, con relación al personal nuestro y de usuarios de la vía, todos sin novedad. Sin embargo, sí ha habido desprendimiento de rocas en la jurisdicción de carretera de los órganos. En tres puntos ha habido desprendimiento, bueno, en dos ya está liberado completamente. Pero a la altura del kilómetro 87 de la carretera Panamericana Norte, todavía hay algunas piernas en el lugar, pero nuestro personal está ayudando a la limpieza, las tareas de limpieza en esos puntos. Y también en la jurisdicción de Marcavelica, de nuestro puesto de carreteras allá, en el kilómetro 19 del tramo hacia Talara, también ha habido desprendimiento de rocas. Afortunadamente no ha habido daños, solamente se ha impedido en un momento la circulación vehicular, pero el personal de carreteras también, por los propios medios, ha limpiado la vía, pero permanecemos en el lugar porque hay algunas rocas muy grandes que están cerca de la vía y en previsión de algún accidente también estamos previniendo, ¿no? ¿Y en el kilómetro 87, coronel, el pase de vehículos está interrumpido? No, no, ya está fluyendo normalmente. Sí, hay unas rocas grandes también en el lugar, pero que están cerca a la calzada, a la vía. Entonces en previsión también nos mantenemos en el lugar a evitar cualquier tipo de accidente, ¿no? ¿Y qué información tiene sobre otras regiones? En Tumbes, por ejemplo, donde se ha sentido el sismo, en la misma Cajamarca, en la región Amazonas, ¿hay desprendimientos en algunas carreteras, en algunas vías? En Tumbes también se ha sentido muy fuerte la comunicación que hemos tenido con nuestro personal. Sin embargo, no ha habido interrupción ni caída de roca, nada así. No ha interrumpido la vía, todo está circulando normalmente. Bueno, y además de las carreteras, diríamos, grandes, si me permite el término, también hay otras vías pequeñas que sirven de conexión a las localidades en estas regiones. ¿Allí han ocurrido algunos daños, desprendimientos? Nosotros tenemos servicio en las vías nacionales. Lamentablemente en las carreteras de penetración o locales no es jurisdicción nuestra, seguramente, pero puede haber ocurrido algo, sin embargo, no tenemos información al respecto. Muy bien, coronel. Yo le agradezco mucho por estos minutos dedicados a RPP. Estaremos pendientes, por supuesto, de la labor de la Policía de Carreteras. Muy amable. Igualmente, muchas gracias. El coronel Manuel Osada, jefe de la Policía Nacional en el ámbito de carreteras, estuvo hablando con nosotros. Nos habla de deslizamientos a la altura del kilómetro 87 de la carretera Panamericana Norte, pero ya se ha restablecido el pase de vehículos. Señores, tenemos que ir con los titulares de esta hora y luego, por supuesto, seguimos informándoles desde el norte del país y también información deportiva. No se olviden.